¿O para no tardarnos? Sí, 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 los dos, Simón. Claro. Es que si grababa uno y luego el otro, bueno, vamos a tardar más, güey. Amigos, muy buenas noches, soy Paco Santín del canal Escalofíos PS. Ya estamos completamente en vivo. En el panteón, en el famosísimo panteón de las ánimas del purgatorio. Ay, ay, ay. Espero que aquí no nos va a llegar la voladora. Hola, ¿cómo estás? Ay, voy a mojarme el cubrebocas. Brian, buenas noches, ¿cómo estás? Censel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos. Anita Rodríguez, hola, ¿cómo estás? Anita Rodríguez, muy buenas noches. Ahorita les voy a explicar dónde estamos y con quién me encuentro. Y a cuál ocasión nos vamos a introducir. Está tétrico, está bueno. La neta, está tétrico. Fernando Ballesteros, hola, buenas noches, Fernando Ballesteros. Buenas noches y gracias por llegar al live de Paco Santín de Escalofríos PS. Muchísimas gracias, amigo. Esto está tétrico. Vean para allá nomás. Les voy a hacer así una. Vean eso. Ahora sí, aquí le pueden invitar a la bruja. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Hola Paco, aquí presentes. Muchísimas gracias. Mijagas. Buenas noches, Paco. Gracias. Saludos, chamacos, desde Puebla. Gracias. Saludos hasta mi gente de Puebla. Hoy te voy a presentar quién viene conmigo. Creo que ya saben quién viene. Oye. ¿Escuchaste? Ah, son caballos, don mami. ¿Quién trae la lámpara? Yo, ¿qué traigo esta? ¿Y a quién qué traigo? La una que le presté yo. Buenas noches, Didi Vidente. Hola, buenas noches. Fernanda Zitlali. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Empiezan a compartir. Kilómetro 31, Grace. Buenas noches a todos. Gracias. Rubipetul. Gracias, Rubipetul, por estar aquí presente. en el live de Paco Santín. Muchísimas gracias. Bien, pues. Voy a empezar a presentar a los que vienen conmigo. Vamos, voy a empezar con las damas. ¿Ustedes ya vieron quién viene conmigo? Y, pues, la verdad es un honor que esté hoy en este live de Paco Santín. Lilia, de Proyecto Enigma Paranormal. ¿Cómo estás, Lilia? Hola, muy buenas noches. Bien, bien, bien aquí. Venimos a, pues, a tener el honor aquí de hacer una pequeña colaboración, se podía decir, ¿no? No, o sea, voy a acompañarlos nada más. Ok. La verdad, muy agradecida. Pues, un honor, un honor estar contigo y en tu vida. Claro, muchísimas gracias. No, pues, el honor es nuestro también, mutuo. Muchísimas gracias. Y espero no sea ni la primera ni la última. Esperemos en Dios que no. Y ahí te espero en Mérida, tienes que ir. Ok. Primeramente Dios, ahí nos veremos en Mérida. Dale, ya tenemos que ir, los espero en Mérida. Hay demasiadas vacaciones. Ok. Allá, vamos a estar muy pronto en Mérida, primeramente Dios. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, gracias por el honor. Y siempre por tu apoyo, ¿eh? Muchísimas gracias por tu apoyo. No, apoyarte, ya dije a la gente que vaya a apoyarte. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias. Y acá a mi ahijado, el ahijado de los ahijados. Ay, papá. Yo soy nuevo, acá. No, ya. Buenas noches. Ya es súper conocido el carita de Guadalajara. Ismael, pepe, 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 panda. Que ya eres más yucotlán que de Guadalajara. La neta. Ya voy a dormir con Paco ahora sí. Sí, la neta, ya. Y a mí. Se nos va a hacer a los dos. A ambos. A ambos, chingados. No, pues, gracias, Ismael, por traerme a esta locación. Pues, exploración fake, la fake fallada más bien. Sí, fallada la de allá, pero ya, bendito Dios, ya salimos de aquella. Espero que esta salga mejor. El lugar está bueno. Ahí ya he tenido la oportunidad de venir en unas tres, cuatro ocasiones. Está bueno. Ahí por ahí me he llevado buenas impresiones. Al igual he traído gente que pues ya tiene acá la famita. Sí. Pero te prometo que va a estar bueno esta noche. Ok, pues, muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a todos, la familia de Escalofríos PS. Mil gracias, no se les olvide compartir, dejar el pulgar arriba. De verdad, familia, vamos a compartir que la locación de esta noche vale mucho la pena. Ok, Ismael, pues, muchísimas gracias por estar aquí en Escalofríos PS. De este lado se encuentra el explorador de la carretera. Apodar el explorador de las carreteras. El bus de San Tijam de Exploraciones Z, oficial. Buenas noches. Buenas noches, Ernesto. ¿Ya listo? Listo. Voy a entrar aquí al live tutorial. Vamos a transmitir simultáneamente el en el canal de Exploraciones Z. Para los que quieran ver las dos perspectivas, pueden estar en Escalofríos PS. Y también pueden brincarse a lo que es Exploraciones Z, oficial. Así es, ahí para que compartan, nos ayuden a compartir y a regalarnos un like al señor Paco Santini y sus servidores. Va a ser una buena exploración. Esperemos que sí. Ok, pues muchas gracias, Ernesto. Y aquí andamos. Y acá está el Guarurita, que siempre está conmigo, que está viendo los aviones. Aquí. Pues no te vas a cansar de estar viendo aviones. Por ahorita, gracias por estar conmigo. Sí. Acá estamos en una locación muy chida. Ahorita los vamos a mostrar. No, pues sí, este, vamos empezando. Y pues, vamos. A compartir y vamos a darle. Fernando Ballesteros, Dominic y también muchísimas gracias a mis sobrinos de León, Guanajuato. Buenas noches, Fernando Ballesteros y moderadores de este canal. Muchísimas gracias, amigos. Pues ya estamos a punto de entrar a lo que es el cementerio. Bueno, nada más que vamos a esperar a que estemos todos listos y peinamos para atrás. Muchísimas gracias a todos los que se van conectando. Trinidad Paranormal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu donación. Trinidad Paranormal, gracias. Dios se los multiplique, la verdad, Dios se los multiplique. Muchísimas gracias en salud, en bienestar, en bendiciones. Muchísimas gracias a mis amigos de Trinidad Paranormal, de allá, de Aguascalientes. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya estamos. Ay, hijo de la chingada, está haciendo frío, eh. Ay, sí, está haciendo muchísimo frío. Guillermo Ochoa, tiene el nombre de portero de la América. Buenas noches, Paco. Tienes excelentes invitados. Así es, así es. Pocas veces tengo el honor de que me acompañen esos invitadas que traigo hoy. Y desde dónde vengo. Y desde dónde, desde Mérida, Yucatán. Así es. Nada más y nada menos de Proyecto Enigma Paranormal. ¿Qué más quieren, señores? ¿Qué más quieren, eh? Gracias, Ernesto Rivera. Saludos, Paco. Gracias. Enrique David. Hola, saludos desde Argentina, Córdoba. Muchísimas gracias. Franz Cois. Saludos desde Chiapas. Gracias. Saludos para toda mi gente de Chiapas. Un beso hasta Chiapas. Buenas noches, Pepe Panda, Paco, Guarurita, Exploraciones Zeta y a Lili de Enigma, Proyecto Enigma Paranormal. Gracias. Saludos a todos. Aquí están, aquí están todos. Bueno, ¿están ahí? Sí, ya están. Allá no sé qué están haciendo. Se están dando calor. Se están dando calor porque... Ya me está dando pendiente con esos dos muchachos. ¿Qué pasó? Ah, ok. Ok, está iniciando el buen Ernesto Santillán. Y pues pasamos nuestro buen sustito hace ratito. La verdad, sí, pensé que no le íbamos a contar. Pensé que no le íbamos a librar. Pero, bendito Dios, aquí estamos afuera. Así es. Lu Montes, buenas noches. Team Panda presente. Gracias a todos los panditas. Ahí está el buen Ismael Pepe Panda. Muchísimas gracias a todos los que vienen de todos los canales de las páginas hermanas. Trinidad Paranormal, saludos. Hermosa Lía, gracias. Aquí están. No, de nada. Son las que te quieren hacer la entrevista por medio de Vox Digital. Ok. Ya ven tu número para que se contacten y puedan hacer una entrevista. Trinidad Paranormal, sí, creo que estuvieron con... Son las que estuvieron conmigo en la morgue de Ocotelán. Así es. Sí, claro que sí. Ya estamos puestos y después ir a aquellos. Vean aquellos. Vean aquellos. Vean. Vean aquellos tres. Esto ya no es esta exploración. Esto ya es otra cosa. ¿Cómo ven, muchachos? Lu Montes, Fernando Ballesteros, muchísimas gracias a todos los moderadores de este canal. Muchísimas gracias. Luigi Quinta, saludos a la chica de Proyecto Enigma Paranormal. Claro, ahorita te saludo a Lilia. Aquí está Rafael Eduardo Sagún Rodríguez. ¿Dónde es ese cementerio? Amigo, la verdad, no sé. Ahora sí que no sé. Me trajo Ismael de Exploraciones BR Oficial y Ernesto Santillam. Pero estamos a las afueras de Guadalajara, Jalisco. Lu Montes, mi vampi, saludos hermosa. Gracias. Buenas noches, Paco. Saluditos desde Tijuana. Carmen Zamudio. Muchísimas gracias. Mi vampi, Lu Montes, saludos hermosa. Gracias, Fernando Ballesteros. Mi vampi hermosa. Un abrazo. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, Toti González. Gracias, Toti Gonza. Un saludo, Totote, para ti. Muchísimas gracias. Ah, sí. Es que hace mucho frío. Sí. Fue horrible. ¿Y tú qué estás acostumbrada, pues, al calor? Al calor, ¿no? Sí. A lo cálido. En Mérida hace mucho calor. Sí, la verdad, sí. Estoy gelando. Sí, son los cambios de clima. Pues sí, tú vienes de lo que es el calor. Y vienes aquí y está haciendo frío. Y nosotros que estamos acostumbrados al frío, también sentimos frío. Sí, se siente más. La neta, sí está, canijo. No, pues ya. Así es. Ya estamos ahorita a punto de entrar a la locación. Nomás deje que aquellos acaben de darse calor porque yo pienso que no traen frío. Moderadores, gracias. Saludos. Muchísimas gracias a todos los que están en esta transmisión. Espero que sea de su agrado. Pues ya ustedes están viendo, ¿no? Estamos afuera de un panteón. De un cementerio. Porque no se dice a panteón o sea cementerio. Porque recuerden que la diferencia es que los cementerios tienen capilla y los panteones no. Esa es la diferencia entre un panteón y un cementerio. Trinidad Paranormal, sí somos, amigo, gracias. Sí, claro, son inolvidables mis amigas de Trinidad Paranormal. Saludos hasta Aguascalientes. Muchísimas gracias por estar aquí en el live del Paco Santín. Paco Santín, Paco Santín. Ernesto Rivera. Saludos, Luna. Muchísimas gracias. Elisa y Lona. Hola, buenas noches. Ya está aquí. Ya lista aquí con Paco. Ya dejé mi like. Muchísimas gracias. Un beso para ti, Elisa y Lona. Muchísimas gracias. Lu Montes. Cuiden a Lilia, claro. La tenemos bien cuidadita. La traemos bien, bien, bien cuidadita. Estamos siempre al pendiente de ella. Fernanda Citlali. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Proyecto Enigma Paranormal. Fernando Bellecero. Saludos, amigo. Gracias a Proyecto Enigma Paranormal. Al resto del equipo de Lilia, que también está aquí presente. Muchísimas gracias. Saludos hasta Rush. Allá, América. Fernanda Citlali, gracias. Lu Montes, gracias. Regreso, voy a compartir. Claro, Lu Montes, aquí te esperamos. Rosy Loza, saludos. Paco, saluditos a Lilia desde Ocotlán. Claro, usted te saludo a Lilia. La está entrevistando Ernesto Santillán. Luigi Quinta. Paco, está cerquita del otro mundo. Elvira Magaña. Saludos para todos, chicos. Muy excelente exploración. Apenas vamos a empezar, amigos. Apenas vamos a empezar y estamos en un panteón. La neta, espero que esto, pues, salga bien, ¿no? Porque lo estamos haciendo con mucho cariño. Y para todos ustedes. Proyecto Enigma Paranormal. Vamos a compartir banda. Así es. Elvira Magaña, bienvenida. Un saludito. Ah, mira, aquí está. Para la que quería saludar a Lilia de la gente de Ocotlán. Hola. Aquí está. Un saludo. A la gente de Ocotlán. ¿Sí escuchaste? ¿Me escuchaste? Sí. A toda la gente de Ocotlán. Un besote. Primeramente, Dios y todos. A la vez, mañana voy a estar allá. Así es. Nadamente molestando al señor. No, 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 no. Claro que no. Para nada. No es ninguna molestia. Es un placer tenerte con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Ya, pues, mañana estaremos por ahí, chicos. Así es. Va a ser sorpresa. Ahí, a los que quieran ir a conocer a Lilia en persona. Mañana les vamos a decir dónde vamos a andar. Va, va. Ya casi, casi llegando a las locaciones decimos. Va, ya. Ok. Pues ya empezamos a escuchar un poquito de ruido. No sé si alcanzaron a escuchar. Un ruidito así medio leve. Oigan. Pero hay que hacer silencio. Para que puedan escuchar hay que hacer silencio. Exactamente. Buenas noches y frías noches. Ya cerrado como... Sí, es muy frías noches. El señor Paco Santín. Hola. Saludos desde Ocotlán, Jalisco. Saludos, amigos, a toda la gente de Exploraciones Z Oficial. Deja voltear la lamparita por acá. Por favor. Ahí está. Saludos. Apoyen aquí a Ernesto Santillán. Darnos un like. Donen. Suscríbanse. Síganlo. La verdad, hacen muy buenas exploraciones. Y ahora, pues, vamos a hacer una exploración juntos. Para ya no tardarnos tanto. Así les digo, si ustedes quieren ver las dos perspectivas, pueden estar en un canal, después pasarse al otro, y así para que puedan ver, pues, doble exploración. Así es. Te estaba contando lo que nos pasó en la otra locación. Bueno, casi nos carga la... No, la neta casi no la... Casi no la contamos, pero la neta se portaron buena onda los policías. Y, pues, les explicamos en verdad qué estábamos haciendo, quiénes somos, qué estábamos haciendo ahí, quiénes éramos. Ernesto, Paco Santillán, mi bolorita, y les mostramos nuestro material. Lo charoleamos, lo charoleamos. Así es la neta. Y, pues, se portaron chido, pero salimos. Ya estamos aquí para llevarles un buen material. Muy bien. Paco, pues, bienvenido aquí a Jalisco. A Jalisco. Bueno, aquí a Guadalajara, mi hijo, ya. Esperemos que no sea la primera ni última vez que colaboro contigo. No, así es. Ojalá que sigamos haciendo muchas exploraciones juntos aquí todos, 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 todos. Ya está, mi hermano. Pues, a darle. A darle. Como le doy ya. Así es. Vamos a empezar a darle a la locación, amigos. Muchísimas gracias. Ya dejé mi like. Pura vida. Gracias, Gabriela Vargas. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. ¿Qué ha sido el alcoholista y todo para hacer un pequeño ritual, pero... No me lo traje, no me traje alcohol, no me traje... Pues, es que en realidad no sabía exactamente la locación que íbamos a entrar. ¿Te bajaste la lámpara que tú estás así? Sí. Ay, qué fría está haciendo, Dios mío. Rubí Petul, ojalá y vengas para acá. ¿Quién? Los de Enigma, o los de Escalofríos, o los de Explorers en SBR. Vamos, pues, para adentro. O los tres juntos. Bien, amigos, pues, ya estamos. Ya estamos dentro del panteón, amigos. Saludos desde Perú. Éxitos. Muchísimas gracias. Jason Meléndez, Fernanda Zitlali, acá en el panteón de Ocotlán. Moisés Pérez. Gracias. Pues, es primera vez que entro a este panteón, a este cementerio. Espero todo salga perfectamente bien. Saludos, chicos. Moni y Espinosa. Gracias. Se dice, amigos, que en este panteón, en este panteón, pues, se hacen muchos rituales satánicos. Les dicen el panteón de las ánimas, porque aparte, pues, está en un lugar muy solo. Yo, la verdad, es la primera vez que vengo a esta locación. Y está muy, muy alejado de la ciudad. ¡Ay, puto madre! ¿Escuchaste? ¿Sí? ¿Algo no? ¿Algo no? Yo no puedo que me estoy diciendo. Yo por eso me lo puse aquí abajo. ¡Ay, cabrón! De ahí trono. Se escuchó bien clarito. Hay un perrito allí. Hay un perro. Sí, ya lo vi. Esperen que el mejor amigo del perro se va a morir. Tengo unas malas experiencias con los perros. ¿Sí? Sí, pues, y me murieron en un panteón. ¡Ah! ¿Me grito? Sí se escuchó, ¿verdad? Sí, sí se escuchó. ¿El del ruido sería el perro? No creo. Oye, aquel. ¡Oye, no! No creo, ¿eh? Que haya sido el perro que haya hecho el ruido. No, no, no fue el perro. Tronó algo. Tronó algo, sí. Fíjate que yo lo siento tranquilo. Yo. Sí, se siente. Se siente tranquilo. Se siente tranquilo. Todavía no se siente así. Les voy a platicar algo sobre las cruces, hermanos, que no saben. A lo mejor alguna gente no sabe. Las cruces significan mucho cuando están en las tumbas. Cuando están, por ejemplo, esta o esta, que están un poco inclinadas. Se dice que cuando las cruces están muy inclinadas o bien paraditas, es el proceso que la persona que está aquí enterrada sufrió al llegar al paraíso, al cielo o al otro plano dimensional. Si la cruz está totalmente tirada es porque la persona no ha llegado al plano al cual pertenece o al cual trascendió. Por los que no sabían ese detalle, ese dato, se los paso. ¿Qué pasa? Amigos, no sé qué pasó con el chat. Se quedó trabado. Se quedó trabado el chat. No sé qué pasaría. No los puedo saludar. Oigan, un grito. ¿Se fue un grito? Sí. Lupita Frías, saludos, amigos. Gracias. Araceli Cancino, compartan. Nadie. Nadie. ¿Qué pasó? Nadie. ¿Qué te tiró? Nadie. Nosotros estamos acá. ¿En neta quieres? No, nadie. Nadie, nadie, nadie. Nadie. ¿Qué fue eso? No, nadie tiramos. Te lo juro que nadie tiramos. Nadie. ¿Qué? Ya me estás ahí. Uy. Uy. ¿Te puedes escuchar? ¿Es el madrazo, no? Sí, sí lo escuché. Me reclamo al golpe. Hay que estar al pendiente que no va a estar alguien afuera tirando piedras. Que no creo, no creo, porque no, esto está totalmente solo. Los perros ladran y avisan, exactamente. Hasta la piedra era huevo, perdón. Dale y viene de ese lado, porque cayó ahí, o sea, por eso pregunté quién me la tiró. No, nadie. Veníamos los tres juntos. Los tres. Cuando vimos el golpeteo. Se escuchó un grito de una mujer. Dice Araceli Cancino. Dice Pablo Fernández Salcido. ¿Algo detectaron los perros? Sí. Los perros alborotan. Recuerden que ellos tienen, pues, más percepción, ¿no? Sobre las entidades. Y también cuando se foca en los celulares es porque quieren detectar algo. Uy. Uy. Acá. Acá. Es un parlamiento, ¿no? Sí. Bueno, eso es natural por el... Oigan. ¿Qué es eso? ¿Eso es un... ¿Eso es un... Hoy? ¿Escuchado? Sí. De hecho, se me olvidó comentarte que hay que tener mucho cuidado con los alacranes. Porque las veces que he venido, nos salen de tres, cuatro, entonces, para que no se iban a recargar en las... En las criptas. Pero si hay un ruido por allá. Ahorita vamos a tener cuidado con los alacranes. ¿En la amarilla? Ahí. Ok. Nada más que hagan un poco de silencio para que la gente igual pueda escucharlo. Ruy Petul dice que sonó como una campana. ¡Uy! ¡Ay, güey! Ese sí fue un buen madrazo. Ese sí fue un madrazo. Mira. ¡Ay, cabrón! Ese sí fue un buen madrazo, ¿eh? Y ven, amigos, acá estamos. Los cuatro. Aquí está Ismael. Aquí estoy yo. Aquí está Lilia. Aquí está el guarurito. Allá. Al fondo. Al fondo. Así es. Sí, porque Santillán está en el otro lado. Sí, Santillán está en el otro extremo del panteón. Entonces. Se oyó bien clarito, clarito, clarito. Clarito. Cada vez más cerca. Este ruido se escucha cada vez más cerca. Sí, va. Ah, sí, ya la vi. Sí, ya la vi. Está paráñita. A ver cómo están colgadas. Ah, no manches, neta. Ah, no manches, neta. No se enfoca. ¿Qué es esto, Toti Gonza? Muchas gracias, brother. Ay, cabrón. Siempre en los pantines, pues, se prestan, ¿no? Para hacer brujería. La famosa brujería. Ay. Un golpe. Se escuchó un golpe. Pero, a ver, nos venimos para acá y se escucha el golpe allá. Estamos allá y se escucha el golpe acá. ¿Y Santillán? Ahí está. No puede ser él. No, no puede ser él. Pablo. Fernández ha sido. Sí, se fue con la cámara. Cuando hace eso es porque algo quiere captar, amigos. Sí, se siente. Hija de la luna oscura oficial, saludos, linda. Saludos. ¿Oy? ¿Oy? Dime una llave a tu lado derecho. Escucha. ¿Oy? ¿Oy? ¿Qué? Amigos, si ustedes escuchan algo, detectan algo, por favor menciónamelo en los comentarios no dejen de mencionármelo por favor Moreno Solana las followers, hola Paquito, buenas noches, gracias las followers por estar aquí Enrique David, soy un lamento Luis Ramírez, gracias Pablo Fernández se escuchó como si hubiera sido como un bramido por acá amigo, ya está lo más fuerte del panteón, se siente la neta, al principio se sentía muy livianito la vibra pues muy ligera pero aquí ya se siente más cabrón Oscar Tagle mujer, una vaca si, la verdad si, amigo como que por ahí hay una vaca para allá amigos para allá ay cabrón les comentaba que para allá es donde más se siente la la energía como más pesada espero que esos perros no sean sueltos porque si no vale me hablaron ¿segur? si ¿seguró? si así no seguro que se escuchó te lo juro que sí escuché así ya para que digan mi nombre te canijo uy, qué horror dice Oscar Tagle es una vaca la que muje posiblemente Pablo Fernández han sido quizá haya ganado cerca pues ahorita que entramos no vimos nada así a lo cerca no hay nada alrededor esto está totalmente solo y hoy por acá se siente bien mucho frío si se siente diferente bajo la temperatura más mega vector saludos gracias puta madre hola te digo que ya me hablaron sí pero es de este lado ¿de este? es de este lado es una mujer hoy Pablo Fernández Salcido pues escuchó como si hubieran tirado botellas de cristal pues sí amigos pero no estamos apágalo 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 no mames ya pasaron apéjate 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 apájate apéjate apéjate ya no mames uy ay ale de chila no mames wey no escapes pero vienen siguiendo a los cabrones que pedo Vamos a volver a prender la luz ¿Quién ha alcanzado a ver? Se ha apagado Ay, me gustaremos ahora una suerte La vamos a volver a prender Es que esta es una Es que ya pasándola cerca Ya es federal Ay, hijo de la chingada Por acá se siente más frío De hecho la parte más bien está Ay Se escucha consciente No, no hay vacas cercas amigos A Santillán ya lo dejamos solo ¿Quién sabe dónde ande? Se está peleando con la bruja Lupita Frías ¿Qué pasó con el chat? Se trabó, pero ya se destrabó Moreno Solana Las flowers Uy, 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 uy Se escucha que no la patrilla ¿Qué pasa ahorita? Sí No manches Ay, cabrón Vamos para acá Se siente bien Machín el frío Sí La neta Trata de no alzar para allá Y no pisar tumbas Porque Hoy ¿Escucharon? ¿Escucharon? Sí Se escuchó bien clarito Pero clarito, clarito Muy claros ¿Pero qué escucharon ustedes? Yo escuché como El lamento Un canto De lamento Ajá Ay, güey Ay, güey Vean esto, amigos No manches Así como que para ¿Ahí entra la de Zoom? Aquí entra la de Zoom Eh, bravo Ahí está ¿Cómo se ve eso? Vean esto, amigos Así como que para La portada de una película de terror Oye, sí ¿Qué frío se siente este lado del panteón? La verdad que sí se sintió muy Ya hecha El bajón El bajón de temperatura De temperatura fue cañona No, no mames ¿No es la campana? No ¿Qué fue? ¿Te escuchó como no diga, no? Sí, como No, como Como se le hayan pegado al deste Al alambrado Amigos, esto es la adrenalina que se vive Cuando estamos en un lugar Solo En un panteón Y pues que no sabemos ni qué onda Ni quién nos puede estar vigilando Desde otro extremo ¿Qué sería? Uy, uy, uy Mira, pero de este lado De la visión Esa fue una risa Y muy sarcástica Así muy No mames Dice Ricardo Venga cuidado Señor Don Paco Puede haber entidades De bajo astral ¿Qué es eso, güey? Que brille Son aviones, ¿no? No, güey No, mira No No puede ser No, eso no pueden ser aviones, güey Están estáticos No mames Ey Y luego Apaga tu luz Apaga la luz, güey Ponle zoom ¿No puedes poner zoom? ¿Tú pago? Eh, por favor A ver A ver ¿Están estáticos, güey? Sí ¿O son brujas? ¿No dicen que las brujas son bolas de poder? Sí, son bolas de fuego ¿Sí las ven, amigos? Apagamos las luces por lo mismo Se desenfoca Se desenfoca, sí Ahí, ahí está Ahí sí se ven bien Así como lo estabas haciendo Oye, si están estáticas Si hubiera sido bien Ya se hubiera movido Chequen eso, amigos Y está exactamente A unos cuantos metros del panteón Y no se mueven O sea, están estáticos Las luces no se mueven para nada A su mecha Mira, se separaba un poquito Mira, mira, mira Una está subiendo Hazle zoom para ver si se desenfoca más No se desenfoca más No se desenfoca más Ahí está Es que solamente con la luz Se enfoca Si le quito la luz Se desenfoca Y si le hago zoom Se pierde Ay, qué frío está haciendo aquí Vamos caminando Para ver si Si está muy raro Extraño Oye, Santillán No, no grites aquí Mira, mira Antes de que se enfoque esto Ahí está Saludos para Lilia De parte de Lupita Frías Aquí está Lupita Frías Un besote, mi reina Muchas gracias por acompañarnos Ahí Denle like Y compartan Y activen el super chat Así es Muchísimas gracias Didi ¿Ves algo? A ver, aquí está Didi Vidente Si ve algo, por favor Maga Héctor Yo veo una silueta al fondo Carlos Balán Se escucha una vaca Lupita Frías Carlos Balán, saludos De Proyecto Enigma también ahí Gracias chicos Por el apoyo Así es Muchas gracias A todos los que vienen De Proyecto Enigma Se vuelven a detectar Para allá se siente más fuerte La vibra del panqueón ¿De qué lado? De ese lado De este lado ya se siente un poquito más La temperatura como que más Cambió Cambió Un poquito más No, tanto el frío Le hice te caer hasta los huevos Así es Carlos Dice ¿Qué pasó Paco? Llegue tarde Pues estamos dentro de un panteón Que le dicen El panteón de las ánimas Y aparte pues Se dice que Se maneja mucho ritual Y mucha brujería Dentro de este cementerio De este panteón Voy a ver si las luces Siguen viendo Nomás que De este lado Ya no se ve por lo que son Los mausoleos Las tumbas Y Santillán Pues ya no Ya no sabemos Ni dónde quedó No traemos Ni los radios Está abierta Pero por respeto No la Nomás la voy a tomar De afuera Aquel ni ha gritado Si no yo hubiéramos Este Sabido Donde andaba Allá Dos luces Son las mismas Muy extraño Esas luces Muy extraño Luigi Quinta Dice Parece un chiflido Cuidado Tengan cuidado Luis Ramírez Claro Qué huevo Uy ¿Pero qué haces eso? Está caminando Ahí en el fondo Se ve un punto rojo No se lo llevas Ay no hay Ahí hay un punto rojo Oh sí Ya lo vi Dicen los perros Ladran Es por algo Así es Mega Vector Proyecto Enigma Para normal Pablo Fernández Saludos Gracias 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 Si ustedes Escuchan algo Amigos Por favor No Ay Uy 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 Acá 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 Te estoy diciendo Que te escuchan Bueno yo escuché Hace ratito Como que Abrieron Como se llaman Cancel Ey Se hayan abierto Un cancel Exacto Fue lo que Escuchamos allá atrás Oye Ernesto Pero no se ve ni la luz De la lámpara No Amigos Alguien está viendo El live de Ernesto Aquí díganme Si sigue vivo Por favor Si no se lo chupó la bruja Por favor Si no se lo chupó la bruja Ya porque Pues no se ve Dice Pablo Fernández Salcido Proyecto para Enigma Proyecto Enigma Paranormal Saludos Pablo Fernández Un besote amigo Muchas gracias Por el apoyo Así es Para los tiempos Chicos Te juro que los amo Gracias por todo el apoyo Hacia Papá Santi Ay güey Puta madre Ay perdón Ay 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Pero no se ve en veladoras? Sí No 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 Pero no se ve en veladoras ¿No se ve en veloras? No mames ¿Qué fue? Sí Se escuchó que cayó aquí en el peñimento Pero no se ve nada Nada Pero no se escucha No se ven más bien Se escuchan los ruidos Sí Pero no se ven las Ya me preocupé yo por Cantillán ¿Verdad que sí? Pero que no se ve Amigos Si alguien está viendo Live de Santillán Por favor Menciónamelo aquí Porque Ya no lo vemos Y ya me está preocupando eso ¿Qué es? Para tocar a bloquear Salusa Oye Tronó dentro Sí Tronó aquí Aquí dentro ¿Escuchas? Acércate Y le vas a escuchar Esa tronó Como si había tronado Un vaso ¿No? Oye eso El que sí no se ve Santillán Pablo Fernández Han sido Escucharon eso Como un grito Cuidado al fondo Don Paco Se movió algo Oye no se ve De ver a la luz De Santillán De Santillán Amigos Si ustedes también El lag de Santillán Por favor Menciónamelo aquí Se escuchó Una niña Mali Fernández Ese perro está adentro Pero está Pero está adentro Pero por qué Se pone a ladrar Que no nos ha visto Se puso como si Alguien hubiera entrado Así es Me preocupa lo de los perros Porque se... ¿Se da? No, se se ¿Ah, y de estómago? Sí Ahí parece que había alguien parado Ay, güey Ya se callaron los perros Se escuchó un susurro Que dijo Paco ¿Verdad que sí? Sí, yo también lo escuché Dicen que se escuchó Un susurro Que dijo Paco Fue el que les dije yo Que se me habían hablado No Y se prendió un foquito rojo Se volvió a prender Un foquito rojo aquí Por aquí Ya lo vi Hoy Yo a las reyes Dicen que se escuchó Un susurro Y se faltan dos minutos Y las doce No, pues ya son Tengan cuidado Puede ser un vivo Así es Anda una niña Detrás de ustedes ¿Quién? Dice Pedro López Ortega Anda una niña Detrás de ustedes Hay que tenerle más miedo A los vivos Que a los muertos Eso sí Aunque te diré Si viste mi transmisión Ay Dios me da Ni me importa Así es El que ya me preocupó Fue Ernesto ¿Por qué no se ve? La neta no se ve Si le preguntas a la gente A ver si Le estoy diciendo Que me digan Si está Sí, porque si le llamamos Le corto Le corto Oye el grito Sí, sí Oye Gracias Cristina Camarillo Alguien por favor Que me diga Si está En vivo Sí Jesús Santoyo Muchísimas gracias Por tu donación Hasta Perú Muchísimos saludos Uy 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 Yo en la Reyes Así es Ahora se le canse No está muy bien La transmisión Muchísimas gracias Saludos Está sentado en una tumba Ojalá Pero ¿Dónde? Yo en vivo sentado Así que Los pasos que estamos Escuchando no pueden ser No, no son de él Porque estamos retirados De nosotros Pero ¿Dónde? Porque no se alcanza A ver Vean para allá amigos Jesús Santoyo Hola Paco Saludos a los presentes Gracias Gracias por llegar A los 103 likes Muchísimas gracias Cuídense Don Paco Oh cabrón ¿Qué pasó? Me aventaron Me empujaron ¿En serio? Me empujaron Me fui para el lado izquierdo Haz de cuenta Como si me hubieran hecho así Vete Te lo juro Misión nacida Sentí el empujón ¿Aquí? ¿Aquí? Sentí un empujón Como si me hubieran aventado así No fui yo Sí, ¿no? Anda una niña Dice Pedro López Ortega Saludos a los de Aventuras y Leyendas Saludos Que sí, nada amarillo Gracias Aventuras y Leyendas Gracias Aventuras Jorge Un besote corazón Gracias por el apoyo Sí, así es Muchísimas gracias Yo la rey Dice Paco Está una niña de verde Detrás de ustedes No es una niña Es un niñote Es un niñote Y es de verde ¿En serio? Díganme dónde Por favor Ya hasta el color Le vieron A la ropita Mira, si haces así A ver, alumbra ahí A ver la 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 De zoom Ahí tiene una sombra Sí Ya para acá está muy ¿Para qué? ¿Qué fue eso? ¿Le damos para qué lado? Uy, 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 uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que brilla? Vean, ven Vean En el árbol, mira Le pague la luz Se vieron los ojos verdes Que brillaron aquí En este árbol de aquí Hoy, 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 hoy Corre alguien ahí Sí Digo, volví la cámara ¿Lo viste? Sí Muy pequeño No ¿Lo viste pequeño? No, era una estatura media O sea Como de metro y ya Uy Uy, no mames Qué fuerte se oyó eso Dice Pablo Fernández Ha sido Cada cuando hacen lives Pues ahorita lo estamos haciendo Casi todos los días Pablo, siempre lo ando compartiendo en la página de Proyecto Enigma Corazón y en el grupo Pero suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones Ahí, para que estés pendiente Así es Uy Ay, cabrón Pues vamos para acá No me había dicho Ismael Ya más conocido como el Pepe Panda Dice Buenas noches, amiga Yolanda Gracias Le hago así porque se me empañan los lentes con el cubrebocas Sí, a mi cabrón Lo tengo que estar haciendo así para poder leerlos Ay, cabrón Uy Se vio una niña detrás de ustedes con algo verde Otra persona que me dice lo mismo No soy niña, no soy niña No, pero yo así le pasa a alguien corriendo Sí, sí se vio la sombra, ¿verdad? Sí, la sombra pequeña Morena Solana, las followers Tenga mucho cuidado, gracias Pedro López Ortega Se vio una niña detrás de ustedes con algo verde Sí Sí ¿Eso es un zumbido de qué? Es un zumbido, ¿no? Fue la mente de mujer y fue de este lado Es que de hecho las criptas más viejas están hasta el fondo Ajá Y es donde empezó a sentirse frío Mira, ¿te fijas? ¿Otra vez? ¿Te fijas? ¿Te sentís ahora? Ajá, sí, te vi Sí, sí, vi Hola, buenas noches desde Houston, Texas Gracias, saludos Cristina Lucio Hasta Houston, Texas Pedro López Ortega Se vio una niña detrás de ustedes con algo verde Ahorita vamos a checar eso Yo puse mi like, saludos, gracias Ángeles Reyes, buenas noches, saludos desde Tijuana Vayan con mucho cuidado Sí, muchas gracias Pablo Fernández Salcido Sí Los está siguiendo una niña de vestido verde ¿De qué? De vestido verde Es que el único de verde es... Es él, pero no Pero ya van cinco personas que me dicen Se vio una lámpara ¿Tronó adentro? ¿Fue adentro? Sí, fue adentro Los gallos anunciando que es la medianoche, amigos Y exploraciones Z, exploraciones BR Lilia de Proyecto Eníquima Paranormal Y Paco Santín con el vuelo ahorita Dentro de un cementerio ¿Quién le iba a decir que pronto, verdad? Así es Oye Ay cabrón, mira ¿Te fijas? ¿Qué pedo? Aventuras y leyendas Saludos a todos, gracias Jorge Un besote, amigo Muchísimas gracias por estar acá Gracias No se vale que si no te veía Te veto Es una zona muy tétrica Se siente pesada esta zona ¿Quién está de proyecto? Me bajó la presión Ay cabrón, tranquilo Ay güey, qué pedo ¿Qué fue eso, cabrón? ¿Está donde mismo que ahorita? Ay Me dio el bajón Espérate Ay Escucha ¿Está? Escucha Uy, están llorando Ay, ya Ay, ya sentí que lo he hecho Hermana, es que pinche susto Ay cabrón Debería sentirme un cabrón Ay ¿Fue aquí? Te les juro que fue aquí Ay Ay cabrón ¿Está llorando? Está sombra ¿Está llorando? No, no, no Baja, baja Baja Escucha Aquí está llorando La mujer ¿La escuchas? Sí Está llorando Uy Uy Yola Reyes Muchas bendiciones para todos los que te acompañan Paco, gracias Muchas gracias Tiene que se vuelve a enfocar el celular Ay, ¿qué es eso? Mira, no hay aire Y fíjate de eso Cuídenme a Lilia, por favor Carmen Sí, mi amor Claro que sí Claro que sí, estamos al pendiente de Lilia No manches Se escuchó una risa burlona Yo todavía estoy yendo Y pensando y tratando de que Mi rata que tengo en el cerebro Diga que fue lo que se escuchó allá atrás Allá, allá, allá Pero se escuchan puras pedradas No creo Dice, se asomó la cabecita de una niña Un niño detrás de una capilla blanca ¿De qué lado? ¿De qué lado, amigos? Por favor, si me puedes decir Dice, no, se ve la niña Y dividente Dice Con Santillán Que está viendo una bruja Ajá Ese fue yo con las brujas Ese fue yo con las brujas Pero, ¿cómo se animan? Si nosotros que aquí estamos cuatro Están llorando, papá De tu lado derecho Están llorando Acá Voy, 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 voy Se escuchó algo metálico Sí, se escuchó algo metálico Dice, se escuchó muchas veces de niñas Ríéndose Y siguiéndolos Cuidado Se ven ovnis ¿Qué pedo? ¿Y eso qué fue? Sí, se escuchó Sí Se escuchó bien claro A su noche Hola Lilia Saludos Demelas Pérez Saludos Un beso Un beso Hermosa No sé por qué Pero siempre En las orillas De los panteones Como que se siente más La vida Uy, uy Pero eso se escuchó Muy a fondo Se escuchó la unidad ¿Se escuchó muy De aquel lado? Sí Ay, hijo de la madre Uy, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Megavector ¿Me podría saludar? Claro Megavector Saludos Mali Fernández Bueno Paco veo muchos niños Y un ser de bajo astral AJ se está cortando En serio Mali Fernández dice alguien llora A su madre Saludos amigos cuídense y cuiden a Lilia Martín Aguayo Cueto Claro aquí le estamos protegiendo Y le estamos cuidando Ay bien lindos gracias Gracias Ya suscrito al canal Gracias Pablo Fernández Salcido Gracias Pablo Muchísimas gracias por suscribirse A Escalofríos PS Pues ya esto ya es el final Ve para allá Ya por acá ya se está peligroso Por los A la gran es Sí que nos decía Pepe Mira si es que lo raro Que este tiene flores frescas Pero no tiene ni la veladora Exacto Hola 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 ¿crees que el ruido de los aviones puede activar las energías? el mismo no, ¿verdad? los ovnis se siguen viendo ya dejé mi poderesísimo like gracias Mega Vector allá viene Santillán ¿sí, verdad? espero si sea en el otro lado se mora una persona en el otro lado se mira una persona toda de rojo si sigue vivo perdón no hay problema no te preocupes no se lo chupó la roja no, ya lo vi ay, güey acá viene Ernesto Santillán ¿dónde está transmitiendo Ernesto y cómo se llama su canal y su página? se llama Exploraciones Z Oficial ¿no estás tío? sí, güey ¿qué? no, te déjame prestarse el spirit ya paga el spirit ay, chabrón el spirit box dis dejarle el osmos y se va la señal por acá ¿no? gracias ya casi vamos a llegar a la hora de transmisión recuerden que yo siempre transmito una hora, una hora y minutitos pero ya casi es la hora la neta quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes aquí de de las páginas hermanas especialmente hoy en esta ocasión de proyecto Enigma Paranormal de exploraciones BR y de exploraciones Z fueron de ganar mis queridos muchachos por allá por allá afuera quieren usar el Spirit Box aquí en realidad del Spirit Box pues se van a escuchar un montón de cosas si no es un coctel de energías aquí dentro si entonces vamos a salir ya para despedirnos dice Yola Reyes pero si excelente esta transmisión muchísimas gracias en verdad muchísimas gracias a todos los que les está gustando esta transmisión pues aquí estamos todos los exploradores para llevarles buen contenido y pues hoy con la grata compañía de Lilia de Enigma Proyecto Paranormal Proyecto Enigma al revés exactamente yo nomás estoy esperando a ver que ellos salen corriendo aquellos dos oíse es un video es el que yo digo que es no si lo escuchan como si fueran congeladores o refrigeradores o pero no hay nada pero no hay nada oílos donde es el panteón Luis J. Martínez Salgado amigo no sé no sé dónde y si supiera te lo juro que por seguridad no te lo voy a decir ¿escuchaste? sí por seguridad de hacia nuestra persona pues no no decimos nunca hay que hacernos para acá este para acá que nos cubra la barba esta por si pasara alguna camioneta o un carro ¿quieres que nos vayamos a alcanzar? a ver si escuchamos algo para ellos en el hospital ¿vamos? llegó para nos queríamos ¿no? sí sí ya para sí ya a ver entonces ya ¿dónde está? ¿de a aquel lado? ¿te quieres pasar adelante? no, no, no ya no costumbre ir del lado de Rodrigo ok ay joder chingada perdón por lo de ahí hijo vamos a ver dónde están haciendo estos amigos el ritual de la bruja mamá neta ay güey ¿le dices un hueso? sí 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 ¿dónde andan aquellos dos? acá allá allá están ya los vi adiós 25 vamos a usar el Speedbox de exploraciones Z para que escuchemos en los dos canales lo que ellos están captando, ¿vale? ¿Quieres que nos vayamos? No manches, güey. ¿Escuchó que estaban tocando por dentro, güey, de una cripta? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Te estamos estorbando? Sí. Sí. Algo dijo de niño, pero no se entendió. ¿Ya le preguntaste a su nombre? Sí, pero no me quiere decir. Pregunta por el niño. ¿Cómo se llama el niño? Hoy habló el niño, habló el niño, güey. ¿Qué es lo que se hace? Dejen hablar al niño, no sean ojetes, poderas. Adiós. Adiós. Miguel, dijo Miguel. Todos se despidieron. ¿Dejen hablar? ¿Dejen hablar? A ver, ¿cómo se llama el morro? ¿Miguel? No. Sí, ¿Miguel? Miguel, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas que te... ¿Alguna luz? ¿Alguna oración? Cada vez que venga un campeón, siempre voy a traer una veladora y dejarle luz. Sí, yo siempre hago... Siempre hago eso. Ya me ha prendido, no, mami. Siempre hago eso y lloras en el dios la veladora. ¿La veladora? Ándale tú, pero ya está acá. Sí, porque ya voy a cortar bien yo ya. Ándale. Por última vez, ocupo saber dónde estás por irte a buscar. Ya me cabroné. Ya te quedó la dirección exacta, ¿no? Sí. Ey, chequen eso. Esa no estaba prendida. No. Esa no estaba prendida. No estaba prendida. No estaba prendida. No, pues lléganme. Esa no estaba prendida. No, pues sí. Esa no estaba prendida. Pasamos por aquí ahorita. Esa no estaba prendida. Vean. Dice, Junior Robles, Paquito Buenas, regresen con bien a casa. Muchas gracias, claro. Vamos a hacer todo, todo lo posible. Regresar con bien, la verdad. Todo. Primeramente Dios, estaremos pronto en casa. Ya, nos vamos. No, gracias. Ay, 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 vamos, vamos, dándonos calor. le pido permiso porque yo lo prendí y me sigo a Rubén. ¿En serio? Nos encontramos con una, con su permiso, doña María, con una tumba donde, no se puede, güey, está, no se puede, pero no estaba prendida, güey. No estaba prendida. No, no estaba prendida. Y luego, no traes el encendedor, pues. Ya se acabó, lo traje de acá. Mira, ya había prendido. Acércate. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, Pero eso no estaba prendido. No, no estaba prendida. Pues por aquí habíamos pasado. estando allá de qué lado y acá yo escuchando un chingo de ruidos y me escuché dos lamentos y que me tocaron así, güey, pero de qué lado cuando estaban ahorita. Pues fue lo mismo que escuchamos nosotros, yo creo. Y este, sentía que alguien me seguía, güey. Cada rato me volteaban porque se hicieron pasos. Órale. Ahí está. Y me faltó recorrer todo eso, pero sí, ya nos vamos a ir. No, ya, ya está, sí. Pues vamos a despedirnos, amigos. La verdad, yo quiero agradecer a... Bueno, amigos, las donaciones para mí... A Lilia de Proyecto Enigma Paranormal. Así es. No, pues, muchas gracias. Vete, vete, vete. No se escucha, espérate, necesito todo el armamento. No, pues, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a... por el gusto y el placer de poder estar aquí contigo. El gusto es nuestro. Y todo esto, ya, si Dios quiere, nos lo permite, mañana estaremos ahí en Ocotlán. Así es. Y pues nada, sigan a Paco Santina, Escalofríos PS, denle like, activen la campanita, compartan, y las donaciones, que Dios los bendiga y se los multiplique al millón. de verdad, muchas gracias. Ustedes no saben lo que... Eso nos ayuda a nosotros como exploradores o como investigadores de lo paranormal para poder movernos, lámparas, velas, todo lo que se trae hacia panteones o en otros tipos de lugares. Y de verdad, pues nada, muchas gracias a todas y pues a toda la familia de Iguala Proyecto que estuvo acá, las exploraciones BR, a todos, a todos, de verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A tus moderadores, un besote. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, mañana vamos a estar en otra locación juntos. Sí, claro que sí. Y espero que sigamos trabajando en muchísimas locaciones más. Así es, así es. Si Dios nos lo permite. Ya te dije, te espero en Mérida. Claro que sí. Tienes que ir a Mérida. Es un hecho. Ya tienes que ir a Mérida. Ah, claro. A ver cómo me lo llevo, pero me lo llevo. A ver si no aterriza el avión allá. Claro que, Lilia, pues te agradezco y gracias por haberme acompañado en esta, en esta exploración, en este panteón. Guadurita, de una vez, despídase. Pues, este, vamos ya. Ya vámonos. No, pues ya nos vamos. Gracias por haber visto el live. Gracias, gracias a todos, moderadores. Todos, todos, todos. Todos, todos. Sale. Gracias, gracias. Gracias, mi guarita. Ahorita vamos a llegar a un auxilio por un cafecito. Gracias, va a ir a ver el frío, mi. Les agradezco por el frío. Al igual agradecerle. Bueno, ahorita tú eres tú. Ahí está, buen Paco, Paco. Ya también me voy yo. Ya, ya, nos vamos a despedir todos porque la verdad ya es tarde y pues, también por seguridad de nosotros y aparte bajo mucho la temperatura. Otras dos horas de camino para que haga. Dos horas, exactamente. Y acá atrás está el guarurita. Guarurita, mijo, no me lo... Me hace bailar el frío, güey. Ya tengo dos canales, qué chingón. En este lado pues tenemos a Lili. Ay, ya, hasta ahí ya apareció. Ay, qué basta. A Lili de Proyecto Enigma Paranormal, de verdad, Lili, qué gusto y un honor conocerte, la verdad, no tenía el privilegio de conocerte en persona, pero de verdad, gracias por habernos acóplate, güey. Tengo frío. Vente, 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 Paco. A tu... Bueno, ¿Qué tal va la selfie? Y el... Ponte atrás, güey, ¿Cuánto atrás es más alto? No puede ser contraria con ustedes, conocerlos y de verdad es para mí no honor, igual y un privilegio poder estar con grandes personas. Gracias, Lili de Enigma Paranormal. Igual, saludos a Roch, a toda la administración de Enigma Paranormal. Saludos a Carmen, de verdad, mil gracias a todas las páginas hermanas que se unieron aquí a la transmisión tanto de Paco Santín de Escalofríos PS. Este ya aparece en mi canal, güey, ¿Qué hago aquí? ¿Qué parece? Está bien, está bien. Me dijeron que está muriendo de frío. Sí, güey, nada más. Roch, te extraño, pelanar. Yo también. Extraño esos masajes con aceite de coco que me hacía. No, de verdad, Lili, gracias, Lili. Un placer. Pero mañana va a seguir con nosotros todavía. Ya se te hizo, se te hizo. ¿Hasta el sábado? ¿Hasta el sábado? No, porque estuviera ahí en una exploración. Ah, sí, claro. Obvio, no pudo estar completo contigo. Vamos a hacer uno. Sí, exactamente, anduvieses allá por allá, no sé dónde. Sí, sí, sí. Pero, ¿saben qué? Yo quiero que se quede hasta el sábado, pero ella tiene pagado nada más hasta el miércoles. Ay, por si gusta donar. O sea, que se gusta donar para que se quede otros dos días más para el hotelito que para los tacos. Ay, pero chelas. Pues a mí nunca me mandan dinero, ¿verdad? Pero le pueden mandar a Pepe o le pueden mandar a Paco. Y si me quieren mandar a mí, pues ahí me hablan para pasarles mi dinero. No, la verdad, como decía en el canal de Paco, las donaciones realmente nos ayudan demasiado. A ver, agárralo, los investigadores a los traslados, gasolina, material, equipo, todo, todo, Para el frío. Para el cafecito. Y pues sí, obvio, el cafecito y así. Así que la raza del canal de Paco Santién de Escalofreos Peces, si hay alguien que se quiere mochar, digo, lo digo con todo respeto, ¿no? Para un cafecito, para, ya aunque sea para Paco, ¿no? Ahorita para el caminito. No, porque la neta, estamos yo creo que como a seis grados. Yo creo que sí. Sí, hace mucho frío. Y crean que... Sin nada de... La verdad, yo vine así, literal, solamente es el suetercito que tengo, no tengo nada más. Yo por eso me puse tondón, güey, por eso. Tondón. Me gorro la pelona. No, pero ahora sí, porque acá sí pueden donar. Si hay alguien del canal de Escalofríos Pesos, lo digo yo, para que no digan, Paco, ya está pidiendo dinero. Sí, sí, porque ya sabes, acá como nos están bien chiquaditos, ¿no? Si hay alguien que se quiere rifar por los cafés, de verdad, mil gracias. Seis grados, cinco grados, yo creo. Yo creo que sí. Vamos a dejar like, a compartir, activen su campanita, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones y ya este señor pronto hará más contenido. Y ayúdenme a llegar a sus cuatro mil horas, chicos, para que él ya pueda monetizar. Y ya les puedo pedir por la coca. Y ustedes la pueden apoyar con lo que de verdad su corazón les nazca, porque volvemos a lo mismo. Esto lo hacemos para ustedes. Y gracias a ustedes estamos donde estamos. Oh, luego tenemos que andar guachicoleando la gas. Eso es. Entonces, pues nos acuerda. Aunque sea para el café. Rosa, gracias por tu aportación. Gracias, gracias. Digo, ese nada más es para Paco, ¿verdad? Así que si hay alguien que me quiere invitar el café a mí, ahorita vamos a un lado y compramos el café y las galletas. no, de verdad, Rosa Nunfio, mil gracias por tu aportación. Y recuerden que valoren, por favor, el trabajo del que hacemos todos, porque nos arriesgamos. Hace rato nos salvamos por un plato. Sí, la neta sí. Estuve a punto de irme así. Hace rato nos iban a torcer. Nos torcieron. nos la aplicaron. Yo estoy pensando que aplicaron el delicioso acá con los Kamehameha. Mil gracias, mil gracias. Gente de Paco Santín, muchas gracias por habernos acompañado, por estarnos aguantando y gracias aquí, Exploraciones Z. Agarro mi yo-yo. A ver, a ver. Y vayan a servirme a mí porque la verdad yo voy empezando y nadie me conoce. Ya ve que me refieren las páginas. Sí. Ay, pobrecito. O una cosa muy importante, nosotros no pirateamos a nadie, no copiamos, ¿eh? Este, ¿cómo? ¿De qué hablas? Porque digan, ay, es que ir a... Ah, es que dicen el tip. Ajá. Para otro cafecito. Carmen. Gracias. Ah, pero no, Carmen es de con... Carmen Ruiz, ¿eh? Ese... Bueno, ya sí es una legada. Muchas gracias. No, pues ya bailó, ya bailó ese café, es para ti. Pero falta, falta Santillán. Falta... Yo coca, yo coca. Yo coca. Yo les hago un baile, si alguien, si alguien me invita al café, yo les hago un baile, viene en Zótica Origena. Ándale, vámonos. Z, aquí en el panteón, Me da un mensaje a la página de Facebook. Pues gracias, Mael, por haber estado en este recorrido. Mejor me lo bajo. No, gracias a toda la gente de Escalofreos PS, a toda la familia del team de Paco Santillán. De verdad, mil gracias a todos los moderadores, administradores, a toda la bonita familia que está por acá. De verdad, se les agradece infinitamente que a pesar de la hora estén por acá. Así es. Sí, solo faltan dos cafés y una coca. Digo, no, no me juro, no es por pedir, de verdad, no es por andarnos haciendo los chillones, pero traigo las manos de rositas. Ya valió. Y sí, Así que se valora cada muestra de afecto. Digo, aquí pues no es lucramos, Con nuestro trabajo. Al final de cuentas lo hacemos con mucho cariño, mucho aprecio para todo el público de Escalofríos PS. Entonces, de verdad, mi gracias a todos los que dejaron su like. Recuerden que eso sirve para que YouTube nos siga recomendando a nosotros los creadores exactamente. Igual a los que dejaron su aportación para los cafecitos de esta madrugada, de verdad, mil, mil gracias para la gasolina, para cualquier cosa, tú no sabes hace rato lo que pasó en el accidente con la policía, de verdad, a veces es necesario, está mal un poquito, mira, los anuncios para Pepe Panda y la coca. Ahí está, ya. Ya se hizo el bailecito, el baile exótico. Mira. Gracias. Gracias, Rosa Núcio. Pero no se vio, ¿por qué no lo estaban alumbrando? Sí, sí, sí se vio. Pero vuelva a ser. Si lo quieres, lo vuelva a ser. Le van a decir chales, no se me parecen al... No, yo no... No, no lo has leído. Ah, hija de la luna, hermosa, un besote. No, pero no es por eso. No, es que de verdad, Paco viene de fuera, entonces... la verdad. Ella viene de mucho más. Yo vengo desde Mérida, Yucatán. Desde Mérida, Yucatán. La verdad, no es por lucrar y pedir dinero porque pues uno no lo hace con ese fin, pero por ejemplo, Paco y viene el Guarurita, pues son dos horas de camino, hay que pagar el traslado, digo. Y la cuota también. casetas sobre todo. El Uber. El Uber. Exactamente. Entonces no es que traigamos escuela de nadie, sino que... Pues de verdad se le aprecia la buena fe a los que quieran ayudar. Así es. Paco, me dejas de subir una cosa. Claro. Muchas gracias, Paco, sabe. Muchas gracias a los siete nuevos suscriptores que tengo. Muchísimas gracias. No, aunque sean dos, es cinco, siempre queda las gracias porque volvemos a los mismos. Gracias a ellos, estamos donde estamos, somos los que somos. Que salga para lanzarme a la cara. Te habla. Carmen. Yo me voy. ¿Qué? ¿Qué dices? Que salga para lanzarme. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? Que saquen para la cena, para que cienes tú. órale. Vente, ya te dije, vente. Vente, mi amor. Mañana nos invitan a cenar en Ocotlán. Sí, mañana vamos a cenar en Ocotlán. Los que quieran fletear allá con la cena, los que quieran invitarnos. Sí, sí, y luego casi no comemos. Que si no comen, este niño come hasta lo que no ve. No, ya. Ya trae un cuerpo ahí, que apenas anda descomponiendo. Ay, sí. Oye, qué buenos tacos el otro día no cenamos. de verdad. La neta. La neta, están bien buenos. Sí. Pues muchas gracias a todos, en verdad, a Ernesto, a Lilia, a Ismael, y a la Guarurita. Vale, que gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por este, por este recorrido que nos aventamos, ya nos vamos. Amigos, pues, yo los espero en un live, mañana primeramente Dios, en, pues ya, ya dijimos, es el parque metropolitano, pero de todos modos, este, les voy a avisar, a qué hora vamos a andar por allá. Recuerden amigos, yo soy Paco Santín, y muchísimas gracias, por todo el apoyo recibido, de todos los canales, hermanos, aquí, y a estos grandes exploradores, que tengo aquí enfrente de mí. Muchísimas gracias, un beso a todos ustedes, los dejo en buenas manos, Dios me los bendiga. Gracias, gracias a todos mis moderadores, gracias, Yola, Anita, Rodríguez, Carlos, Saludos, buenas noches, y hasta mañana. Gracias. Bye. Bye. Perdón, siempre digan que nos va y nos va.